Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yandel Ella dijo no puede ser Para mi es un placer conocerte Era un placer conocerte y ando con la melodía de la calle Así se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir No me conformaré con mirarte Tiena más, revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo Siente el ritmo Sigue excitándome Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo Te convenceré Te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina Se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo Siente el ritmo Sigue excitándome Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Matamos, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más 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 Cali se hace en la nevera En la cima sin escalera, la sensación de la favela Dale uva rompe frontera, las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican, siempre hasta cuando las solicitan A chica que yo soy tu chica Representa tu bandera, mi música es nueva era A mi me dan pay donde sea, machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más 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 No puedo más Y 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 no puedo más Gracias por ver el video 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 Me gusta la chocha de Puerto Rico Me gusta la chocha de Puerto Rico Me gusta la chocha de Puerto Rico No sé qué pasó Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre No me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero a veces tu nombre No me deja dormir No me deja dormir No me deja dormir Y yo con el amor Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funciona Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia De no ser la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros de entre la casa Y a tarde se dejen Ibiza A dónde habrá ido aquella mirada Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre No me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ay Un verano sin ti Toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre No me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ay Un verano sin ti El destino del destino Ecich Pew Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video